La tarde del pasado martes en la Asamblea General del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, el SUPAGUAC, los catedráticos e investigadores votaron a favor de la propuesta de la Comisión de Negociación de Rectoría con motivo de la revisión salarial que fue del 3.5% de incremento directo al salario y del 2% en prestaciones no ligadas al salario. Por lo que este miércoles al mediodía, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Trabajo, se llevó a cabo la firma del acuerdo entre la Universidad Autónoma de Querétaro y el SUPAGUAC y con ello se conjura la huelga en Autónoma de Querétaro que fue emplazada para marzo próximo. Ricardo Chaparro Sánchez, secretario general del SUPAGUAC, dijo que se respetó la voluntad de los maestros de aceptar la propuesta económica salarial, entendiendo la situación económica por lo que atraviesa la universidad. Ha aprobado la propuesta que nos hace la universidad para el incremento salarial de un 3.5% y en prestaciones no ligadas al salario del 2%. Gerardo Pérez Álvarado, abogado general de la universidad, destacó la voluntad del SUPAGUAC para mostrar sensible con la propuesta de la rectoría. Por su parte, José Luis Aguilera, secretario del Trabajo Estatal, resaltó el interés que mostraron en la negociación y disponibilidad en favor de la paz laboral ambas partes negociadoras para lograr un acuerdo común entre la rectoría y el SUPAGUAC. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.